El PT, un grupo parlamentario aliado de Morena, en la Cámara de Diputados, pidió hacer un extrañamiento al Poder Judicial de la Federación por las manifestaciones vertidas por juzgadores federales aglutinados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación que sugieren una pretensión de vulneración de la autonomía y por un posible conflicto de interés en la discusión de los amparos por la Ley de Remuneraciones, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión manifiesta su preocupación ante la inminencia de que, en la sustanciación de los amparos promovidos por jueces y magistrados, el Poder Judicial de la Federación funia como juez y parte, por lo que hace un atento y respetuoso llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que garantice la debida imparcialidad y el respeto, dijo Benjamín Robles Montoya, legislador del PT, te puede interesar, se quedan o se van. Funcionarios en el limbo por nuevo gobierno de AMLO, el diputado señaló que es necesario hacer un atento y respetuoso llamado al Poder Judicial de la Federación, a fin de que la relación con el Poder Legislativo de la Unión se conduzca en un marco de mutuo respeto a la soberanía republicana y atribuciones de ambos poderes, así como al principio de división de poderes que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Robles Montoya recordó que el Poder Judicial será juez y parte en los amparos que promuevan sus propios integrantes, lo que constituye una franca violación al principio de igualdad procesal. Tampoco señalan el importante detalle de que, si dichos amparos son atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se configuraría un posible conflicto de interés, pues los promoventes forman parte del mismo órgano que resolverá el asunto, agregó el político. Te puede interesar, ciudadanos convocan a marcha contra altos sueldos de ministros y magistrados. Los ministros de la Suprema Corte también tienen un interés en el asunto, pues serán objeto de una reducción salarial, afirmó. Es claro que las y los juzgadores tienen el deber de salvaguardar. La Constitución establece que su remuneración no podrá ser disminuida durante su encargo, pero la propia Constitución establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función. Empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República, algo que, muchos de ellas y ellos han venido percibiendo en contravención a la Constitución, agregó. ¡Suscríbete al canal!